Mantengo la esperanza de tenerte Lo que pase, lo que sea, lo que cueste Viviré con la ilusión de no perderte Ay, ¿por qué no vienes? ¿por qué no llamas? ¿por qué no vuelves? Te veo en las tinieblas de mis sueños Te tengo a cada instante donde estoy Amor mío, en mi canto te lo ruego Ay, ¿por qué no vienes? ¿por qué no llamas? ¿por qué no vuelves? Te adoraré en mil noches Te cantará la luna Te besarán las flores El día en que llegues No ocultes el cariño que me tienes Recuerda el compromiso que hay con Dios Amor mío, en mi canto te lo ruego Ay, ¿por qué no vienes? ¿por qué no llamas? ¿por qué no vuelves? Te adoraré en mil noches Te cantará la luna Te cantará la luna Te besarán las flores Amor mío, en mi canto te lo ruego Amor mío, en mi canto te lo ruego Ay, ¿por qué no vienes? ¿por qué no llamas? ¿por qué no vuelves? Gracias.